Complete with friends, casual opponents, or youtubers. The winner gets everything. What the... you shot me? All or nothing. Case Battles are already on Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. El día de ayer se disputó uno de los partidos históricos de la escena hispanohablante Movistar Raider con 9Z que nos dejó un auténtico partidazo. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver lo que ocurrió. Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a hacer un reaccionando. Tengo que decir que los clips son bastante recogidos en las replays porque los observers estaban borrachos. Os tengo que decirlo, observers, en este partido ibais muchísimo, muchísimo de lado. Pero bueno chicos y chicas, primer mapa en este caso de 9Z que ganó el equipo argentino. Si no me equivoco, 16-13. Un mapa que se le da bien a 9Z. Movistar es el mapa que más le cuesta, la verdad. No es uno de sus mejores mapas y 9Z ofreciendo un grandísimo, grandísimo nivel. Estoy súper contento de... bueno, ahora os diré lo que ha pasado. Pero bueno, ya lo voy a decir. La mayoría de vosotros lo sabéis, 9Z logró ganar a Movistar Raider, chicos y chicas. Una victoria yo creo súper, súper importante para la región. Una victoria que encima le va a dar un huevo de puntos para la SL. Y vamos a ver qué tal lo hacen. Bueno, cuando yo estoy subiendo el vídeo ya se habrá visto que ha pasado contra Furia. Porque se van a enfrentar a los chicos de Furia. Pero yo lo he estado viendo un poquito después porque estuve streameando mi reser de este partido. Y muchísima gente me ha dicho que fue un auténtico partidazo. Pero el chat, eso sí, estaba un poco travieso. Pero chicos y chicas, si hay gente que se ha ido un poquito tilteada. Porque he visto que hay gente que se ha tomado... como que se ha molestado con otras regiones. Que la cosa se quede solo en el servidor, en el chat. Lo que opino yo es... bueno, se puede calentar un poquito el tema. Pero hay gente que ha hablado de casi una vergüenza, la actitud de ciertas personas. Como digo, ha sido un partido, se han puteado entre todos y ya está. No hay que darle más vueltas desde mi punto de vista. Y estamos en el mapa de Overpass. Chicos y chicas, atención con ese busteo gustoso de Movistar Raiders. Y este ha sido también un mapa de Overtime. Es que en verdad ha sido un muy, muy buen partido. Había bastante gente que se esperaba la victoria de Movistar Raiders. Pero el equipo de 9Z, 2-0, con un muy buen Counter-Strike, por lo que me han estado diciendo. Así que, súper feliz de que ya podamos ver este tipo de partidos. Porque hace años, lo que acabamos de ver, no es Movistar 9Z, era inimaginable. En estas instancias, en estos torneos ya de relevancia, donde hay equipos como Virtus.Pro, por ejemplo. No estamos hablando de cualquier equipo, estamos hablando... Si no me equivoco, Virtus.Pro está en el Top 10. O debería estar en el Top 10. ¡Oh, hipo, Alex! La baja que se acaba de hacer. Y como digo, chavales, os pido mil disculpas por las jugadas. Pero es que la grandísima mayoría son jugadas de replay. Porque me han dicho que los observers iban de lado. Y aquí, Rox, que empiece la magia con la magia. Ha dejado a... ¡Uy! ¿Qué hace Alex? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué es lo que acaba de hacer Alex? Y de nuevo, otra replay. Pero en fin, chicos y chicas, lo he dicho. Ha sido un partidazo. La gente, yo creo que se ha quedado con unas muy buenas sensaciones. Con una, ojalá, rivalidad sana. Porque lo ha dicho Frank Caster, que de hecho lo acabo de hostear. Dice Frank Caster, bueno, a pesar de todo lo que haya pasado, yo creo que nos sentimos todos igual. En el sentido de, cuando un equipo latinoamericano llega a instancias muy grandes, imaginaros un Major o un evento grande, nosotros nos alegramos un montón por ese equipo latinoamericano y nos vemos representados. Porque es escena hispanohablante. Y al igual que los latinos con los españoles, ¿no? Pero cuando se enfrentan, es lo que hay, rivalidad. Y yo creo que eso no es nada malo. Como digo, hay gente que se ha tomado mucho a lo personal. Y yo creo que ni mucho menos, chavales. Yo voy a apoyar a 9Z el día de mañana contra Furia. Espero de corazón que ganen. Y encima más contra los brasileños, ¿sabes? O sea, espero que los cagáis a putazos. Espero no haberlos bufado. Es un partido evidentemente complicado. Aunque yo personalmente creo que Furia no está al nivel que estaba hace un año, hace un año y medio. Y aquí estamos viendo el overtime. Como veis, en rondas muy, muy largas ha llegado el partido. Eso significa que los dos equipos han estado muy nivelados. He visto también declaraciones a un jugador que otro. Como por ejemplo, Mopo diciendo, coño, lo podría haber hecho mejor, tal, no sé qué. Y Luken, intratable. Luken me encanta como jugador y me alegro un montonazo que esté en 9Z demostrando lo gran jugador que es. Porque es un auténtico titán de titanes y aquí es un Pajus que no puede hacer nada más. Y gana el equipo de 9Z que lo celebran todo por todo lo alto, como veis. Fijaros la reacción. Que había gente que decía, Movistar Raiders tiene las skins de Black. Si hay alguno que habéis visto con skins mía, decírmelo. Porque que yo sepa, ya les he cogido todas. Así que a lo mejor por eso han perdido en el Major. Iban volando con mis skins, pero, ah, lo siento mucho. Ya las tengo yo de vuelta. En fin, con esto, chicos y chicas, quería hacer un pequeño vídeo y homenaje a este gran partidazo. Enhorabuena, 9Z, enhorabuena Latinoamérica. Habéis ganado este asalto y os traéis sido la mayor de las suertes en estas instancias finales. Y dicho esto, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros y tampoco os olvidéis comentar diciendo que os pareció este partidazo. Y nosotros nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.